¡Oh! ¡Detén el auto ahora mismo! ¡Quiero parar para oler el asfalto! ¡Mamita! ¿Dónde vas? ¡No lo entiendo! ¿Tu madre se ha vuelto loca? Parece que el embarazo le debe estar haciendo eso. ¡Pero qué delicioso aroma! Sería capaz de comerme un trozo de asfalto. ¡No es posible! ¿Cómo puedes decir eso? Papá, no le grites a mamá o se pondrá nerviosa. ¡Pues no me importa! ¡Siempre me está poniendo de malas! ¡Ya estoy harto! ¡Le voy a pedir el divorcio! ¿Por qué, papá? ¡Ya no soporto sus payasadas! ¡Que se busque otro tonto que la aguante! ¡Papá, no lo hagas! ¡Voy a quejarme a la policía! ¡Y tú también! ¡Dejen de arruinarnos la vida a mí y a mi hijo histérica! ¡Papá, espera! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Papá, ¿pero qué te pasa? ¡Entra ahí! ¡No! ¡Zack! ¡Zack, por favor! ¡No los dejes en la calle! ¡Váyanse al diablo! ¡Esto! ¡Mamita! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Nate, ¿y bien? ¿Ya sabes cómo conseguir el dinero? ¡No lo sé! ¡Eva solo invierte negocios en los que el propietario tiene familia! ¡Pero tú no tienes familia! ¡Te vas a quedar pobre! ¡Nate! ¿Pero qué te pasa? ¡Soy tu amiga! ¡Te voy a ayudar! ¡Harry, Alice! ¡Vengan para acá! ¡Tenían una misión importante! ¿Ya me consiguieron una familia? ¡Claro! ¡Mamá y un bebé! ¡Hacemos todo tal y como nos pediste! ¡Son unos estúpidos! ¡Necesito una familia de verdad! ¡Mr. Nate! ¡Perdónenos hoy! ¿Qué hacemos trabajando para él? ¡Tengo que ayudar a Neida a encontrar una familia! ¡Mamá! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ojalá yo lo supiera! ¿Por qué vinimos a este café? ¡Papá no nos quiso dejar ni un centavo! ¡Pero tal vez nos den comida! ¡El bebé y yo tenemos mucha hambre! ¡Buenas! ¿Tienen una reserva? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Melanie! ¡Ah! ¿Podrías darnos aunque sea unas sobras? ¡No tenemos dinero! ¡Papá nos acaba de echar! ¡Y mi mamá está embarazada! ¡Son un par de losers! ¡Tenemos mucha hambre! ¡Ayúdanos! ¡Esto no es un albergue para indigentes! ¡Fuera de aquí! ¡Y esta es la sala! ¡Enseguida Mr. Nate estará con ustedes! ¡Oh! ¡Qué posilga es esta! ¿Por qué nos trajeron aquí? ¡Mamá! ¡No tienen ni un sofá dorado! ¡Aquí está Mr. Nate y su amiga Ariel! ¡Eh! ¡Nate! ¡Aquí está tu nueva familia temporal! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Pero qué linda familia! ¡Mmm! ¡Tú dices que millonario! ¡Ni siquiera parece tan rico! ¡Pero! ¡No está nada mal! ¡Es lindo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Les hemos traído unos regalitos! ¡Todos esos paquetes son suyos! ¡Ah! ¡Regalos! ¿Y esto qué? ¿Es de la colección pasada? Pues sí. Apenas ayer y salió en oferta. Nosotras no usamos ropa vieja, ¿ok? ¿A quién demonios trajiste a mi casa? Nate, ¿acaso no quieres el dinero? Ella es una famosa influencer y su hija. Ellas son perfectas para ti. Ariel, ¿no te parece que... ¡Ey, sirvientes! ¡Sase! A ver, deshazte de este sofá ahora mismo. Y ordena uno de oro. Y también una colcha. ¡Que sea de diamantes! ¿Pero qué crees que estás haciendo? ¿Cuál es el problema? Porque vamos a ser tu nueva familia, ¿no es cierto? Papito, dame el dinero. Quiero ir a las Maldivas. ¡Ya! ¡Basta! Ariel, será mejor que saques a estas dos locas de mi casa. Pero necesitas una familia. Estas tontas no me sirven de nada. Si no quieres echarlas, lo haré por mi cuenta. Esto es muy duro. Ni siquiera sé a dónde deberíamos ir. Porque nos echan de todos lados. ¡Ya deja de quejarte! ¡Ya no puedo más con esa estúpida carriola! Mica mía, ten paciencia. Conseguiremos un refugio y pasaremos ahí toda la noche. ¿Cómo detesto a mi padre? ¡Es horrible! ¡Estamos vagando por las calles por su culpa! Tenemos que descansar. Ya no puedo caminar más con esta panza. ¡Pero qué casa tan grande! ¡Vaya! ¡Es una pena que nunca viviremos ahí! ¡Porque nuestro destino es ser indigentes! ¡Mamá! ¡Vamos a ver cómo está por dentro! ¡Pero... ¡Cindy! ¡No puedes pasar así como así, hija! ¡Podríamos ir a prisión! Nate, perdóname, por favor. No pensé que esas dos tipas fueran tan tontas. ¡Genial! Ella vendrá en un par de horas y aún no tengo una familia. ¿Por qué no le decimos que tu familia fue de vacaciones? Ya te lo dije el otro día. Eso no va a funcionar. Pero entonces, ¿qué clase de familia quieres? ¡Guau! ¿Pero qué caso, Nona? ¿Quién rayos es esa? Oh, guau. No lo sé. Al parecer, alguien muy sucia. ¡Cindy! ¿Qué no te da pena? ¿Cómo se te ocurre entrar aquí sin permiso? ¡Lo siento! Disculpen. Es que mi hija entró aquí por accidente. ¿A mí qué le sucede? Mi esposo nos echó a la calle. Estoy en mi último mes de embarazo y no tenemos a dónde vivir. Pero ya nos vamos. Con permiso. ¿No quieren quedarse conmigo? Yo necesito una familia falsa esta semana. ¿Qué? Amigo, ¿estás chiflado? Les pagaré 100 mil dólares. Y además, 300 mil. ¡Está bien! Adelante. Alice les explicará todo. Nate. No creo que ellas pasen por tu familia. Sí. Las lavamos y las vestimos. No hay problema. La mujer está embarazada. Así que seguro consigo el dinero. ¿Y por qué yo tengo que limpiar? Esto no es justo. ¿Qué onda? ¿Cómo te va, hijo? Siendo sincero, pa, echo de menos a mi hermana y a mi madre. Ahora ellas están en la calle. Esas dos no hacían más que arruinarnos la vida. Y tu madre quería meterte en un orfanato. ¿Qué? ¿En serio? Y también dijo que eras el peor hijo del mundo. Cielos. ¿Cómo ha podido decir todas esas cosas? Pues entonces, menos mal que las echaste. Y ese es el espíritu, hijo. Por cierto, después del suelo, lava los platos, ¿ok? Pero, papá... ¡Calla! Hola, estoy haciendo publicidad y los invito a la nueva tienda. Miren, y esta es para usted. Oye, ¿de casualidad estás soltera? Ah, ¿y por qué me pregunta eso? Pues veo que eres adorable. ¿Te gustaría que te invitara a alguna parte? Papá, ¿es en serio? Hijo, no te metas. ¿Aún no te has divorciado de mamá y quieres una nueva esposa? ¿O sea que tienes esposa? Ah, lo siento, pero debo irme. Aquí les dejo el anuncio. Señorita, déme un segundo. Tyler, sal de mi vida personal y apártate de mi camino. ¡Vamos! Es hora de que se vistan un poquito mejor, así que acentuemos la belleza de Christy. Uy, me da un poco de vergüenza. ¿Realmente crees que soy alguien bonita? Ah, por supuesto. En verdad, ¿cómo me gustaría tener una esposa tan hermosa como lo eres tú? Ok, manos a la obra. ¡Dios mío! ¡Qué vestido tan bonito! Siempre he querido uno de estos. ¿50 mil pesos? ¿Qué? Deja eso en su lugar. No deberías tocar cosas tan caras. Que se lo quede. Yo se lo compro. Ah, Christy, ¿tú también puedes elegir algo para ti? Muchas gracias. Son personas tan generosas. Pero no me hace falta nada. Creo que prefiero comprarme algunas cosas para cuando nazca mi amado bebé. Es perfecto. ¿Y por qué no te compro una carriola nueva? Mira esta. Tal parece que es la más cara. Oh, uy. Pero tal vez no deberías. Nunca podría pagártela. No necesitas pagarme. Esto es un regalo. ¡Oh, por Dios! ¡Amo estos zapatos! Cindy, llévatelo si tú quieres. ¡Sí! Señora juez, ¿se puede? ¿Qué sucede? Dígame. Ay, quiero divorciarme de mi esposa. Como ve, ha estado golpeando a mi hijo. Ah, sí, sí. Mi madre es muy agresiva. ¡Qué horror! ¿Tu madre fue quien te hizo todo eso? Ah, sí. Mi madre se la vive golpeándome. Tengo moretones en todo el cuerpo. Son justo ese tipo de personas a las que quiero poner en la cárcel. Tome, llene esta solicitud. Mientras iré por los demás documentos. ¿Papá, estás seguro de esto? Hijo, con esto nos van a dar mucho dinero. ¡Qué bueno que se te ocurrió! ¡Mr. Nate! ¡Ya pueden pasar! Nunca había visto una habitación tan bonita. Esta habitación va a ser para ti y tú vas a dormir aquí. ¡En serio! ¡Increíble! ¡Mr. Nate! ¡Gracias, Dios, Dios! Obviamente no te conozco y quizás ya no juegues con juguetes, pero decidí decorar tu cama con peluches. ¡Mr. Nate! ¡Ojalá pudiera ser mi papá de verdad! ¡Wiii! Estaría bien, pero ambas sabemos que nunca podría tener a alguien como él. ¡Oh, me creíste! ¿Por qué llora? ¿Hay algo que no le gusta? ¡Lo siento! Es que todavía no me lo puedo creer. Es como si estuviera en un cuento. Es que tú has hecho mucho más por mí en un solo día que... ...mi esposo en los últimos 15 años. ¡Pues ahora vas a tener una vida muy diferente y te ayudaré con todo lo que yo pueda! ¡Muchas gracias! ¡Yo siempre voy a estar muy agradecida contigo! ¿Qué sucede? Parece que solamente fue una falsa alarma. Ok, espero que no des a luz tan pronto porque tenemos que conocer a mi nueva socia. ¡Alice! Tráeme una langosta y trufas con macarrones. ¡Enseguida viene! ¡Oh, por Dios! ¿Por qué no damos un paseo después de comer? ¡Wiii! Lo siento, pero tengo que prepararme para recibir a Eva. Ella es una nueva inversora y ustedes también deberían de prepararse. Hija, ven conmigo a dar un paseo, ¿de acuerdo? El bebé necesita aire fresco. ¡Mamá! ¿Qué bien se está en la casa de Mr. Nate? Sí. Nunca imaginé que nos pasaría algo así. Ahora tendremos que vivir con un millonario. ¡Pues eso es genial! ¡Ojalá a papá y a Taylor les den celos! Prométeme una cosa. No les contaremos lo que está pasando. Papá, mira quién está ahí. ¡Opa! ¡Son personas sin hogar! ¡Ya dejen de burlarse! Vinimos a este parque solo para burlarnos de ustedes. ¡Es que tienes de gracioso! Tú fuiste el que nos dejaste a mamá y a mí en la calle sin dinero y sin comida. Pues eso les pasa por hacer enfadar a papá. Tu mamá siempre se estaba quejando sobre el trabajo. Y tú solo pedías dinero. ¡Idiota! ¿Cómo es que fui capaz de casarme contigo? Estoy embarazada con tu hijo. ¿Cómo puedes tratarnos así? No me importas tú ni ese chiquillo. ¡Mamita! ¿Ya vieron lo que hicieron? Van a verla, diré a Mr. Nate y él se ocupará de ustedes dos. ¿De quién demonios hablas? Es millonario que nos acogió y nos dará mucho dinero y ustedes van a seguir siendo pobres. ¡Opa! ¿Y qué clase de millonario es ese? Yo solo estaba bromeando. Olvídenlo. Les haré unas preguntas antes de que llegue Eva. Ariel, ¿cuánto conocimos a Christy? Hace 15 años. ¿Súper? Harry, ¿cómo nos divertimos en esta familia? Usted no tiene familia. Juega a tenis todo el tiempo. Harry, no seas tonto. Te voy a despedir. Ah, su familia monta a caballo todos los fines de semana. ¡Excelente! ¿Pero qué sucede? ¿Dónde está Christy y Cindy? Ah, Christy estaba enferma. Pero yo di la orden de que se vistieran y bajaran enseguida. Pobre. Espero que se encuentre mejor y que baje pronto. Por fin llegué. Eva, querida, ¿qué tal el viaje? Espero que hayas traído mis millones. Ajá. Pero antes me gustaría que por fin me presentaras a tu linda familia. Ahora están a punto de bajar. ¡Ahí vienen! Cindy, oye, no la vayas a regar. Mamá, tengo miedo. Buenas tardes, yo soy Christy. Y ella es mi hija, Cindy. Nate, tienes unas chicas tan guapas y no querías presentármelas. Ah, ¿por qué no nos sentamos a comer? La mesa está lista. Nate, ¿qué picnic tan bonito preparaste? Todo esto lo hizo Alice, pero no sin la ayuda de mi esposa Christy. ¡Qué hermosa familia tienes! Además, ¿pronto tendrán un nuevo miembro? Sí, ya queremos que nazca nuestra bebé. Ah, ¿ya saben qué va a ser? Una niña. Ah, o sea, ¿cómo? Ah, mis padres aún no lo saben. De hecho, prefirieron que fuera una sorpresa. Hmm, qué original. Casi nadie quiere que sea sorpresa. Bueno, por tu familia. Oh, discúlpenme. Las dejo a solas un momento. No lo entiendo. ¿Quién es ese hombre que está con mi esposa? Papá, acabas de pedir que se divorcien de ti. Eso no le da ningún derecho de andarse metiendo con tipos ricos. ¿Aló? Sí. ¿La compañía ya les dio el permiso? Ah, ahí está ese imbécil. Le voy a dar su merecido. ¿Quién eres tú? ¿A quién le importa? Te voy a dar una paliza. No te acerques a Christy, ¿entendiste? No, seguridad. ¡Socorro! ¡Mr. Blake! ¡Voy a salvarla! ¡Papá! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Rápido, rápido! Te lo agradezco, Alex. Menos mal que andaba cerca y pudiste salvarme. ¡Alto ahí! ¡Todos quietos! ¡Mr. Nate me llamó, ¿verdad? Ya no. Muchas gracias. Alice vino justo a tiempo. Y a lo mejor le voy a dar tu puesto. ¡Vamos! ¡Eva se ha ido! ¡Estuvo genial! Parece que Eva no sospechó de nada. Y en definitiva cree que Christy y Cindy son tu familia. Para ser muy sincera, tenía miedo de que no fueran a creernos. Porque a fin de cuentas, no somos millonarias. Christy, tú y Cindy estuvieron increíbles. Muchas gracias. Ah, bueno, voy a preparar el papeleo. Pronto Eva te va a llamar para decir que te va a dar los 10 millones. Christy, ¿quieres ir a comer algo o tal vez salir? No, gracias. No quiero nada. Me siento un poco débil y prefiero quedarme a descansar aquí. Ah, Mr. Nate, yo quería preguntarle algo. Es que me gustó mucho este cuadro. ¿Cree que pudiera regalármelo? Por desgracia, ese cuadro es un único ejemplar. Es el único en todo el mundo. Ay, rayos. Mamá, mira qué lindo está. ¡Ah! ¡Ay, lo siento! Cindy, ¿qué rayos has hecho? ¿Cómo pudiste? ¿No te acabo de decir que este cuadro era único? ¿Cómo puedes ser tan estúpida? Mr. Nate, ¿por qué me grito tan feo? Nate, ¿quién te dio permiso de hablarle de esa manera a mi hija? Después de todo lo que he hecho por ustedes, ¿cómo se atreven a actuar de esta manera? Tú no eres su padre. Y el hecho de que nos recogieras de la calle no te da derecho a faltarle el respeto a mi hija. Ya no formaremos parte de esta familia. Cindy, nos vamos. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Christy! ¿Pero por qué se van? Ni modo, creo que tendremos que volver al vertedero. Mamá, perdón. Todo es culpa mía. Hijita, no fue tu culpa. Pero no podía dejar que te hablaran de esa forma. Ay, y ahora hay que conseguir algo blando para que podamos dormir hoy. Mamá, ¿y por qué no vendemos esta ropa? ¿Y en dónde la venderíamos? Ay, temo que no puedo agacharme tanto. Mi panza estorba, hazlo tú. ¡Suchi, mamá! ¡Eso apesta! Oh, no está mal. Papá, mira, otra vez están en la basura. ¿Cómo les va? ¡Lárgate! Oh, veo que tu millonario o lo que sea las dejó, ¿eh? Eso no es asunto tuyo. Solo estamos dando un paseo. Ah, sí, pues adelante. Tal vez se encuentren algo en nuestras bolsas. ¡Salta, ahora sí ya estás pasando! Espera. Cuando nazca ese bebé, se lo van a llevar a un orfanato. Mamá. No le hagas caso. Nadie va a llevárselo, te lo prometo. ¿Pero qué rayos he hecho? Lastimé a la hija de Christy y perdí a mi familia temporal. Bueno, ya valiste. Dile adiós a los 10 millones. Mr. Nate, le he traído un té. Bebaselos, se sentirá mejor. Malice, ¿no puedes hacer algo más útil? Lo siento. Nate, ¿qué te sucede? Te has vuelto muy agresivo. ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Nate! ¿Qué demonios es esto? ¡Me encontré a Christy y a Cindy afuera junto al basurero! Eva, bueno, es que ellas fueron a hacer un evento de caridad, de hecho. ¿Cómo que de caridad? Nate, ¿me estás mintiendo? Bueno, las chicas decidieron ir con los pobres y ayudar a quienes menos tienen. ¿Christy? ¿Cindy? ¿Eso es verdad? Sí, es la verdad. Nos encanta ayudar a los pobres. Entonces solo fue un malentendido. Muy bien, mañana firmamos los documentos. Hasta entonces. ¡Qué horror! Creía que nos iba a descubrir. Chicas, lo siento. Soy un completo tonto. Ni que lo digas. Yo no volveré a hacerles daño. Si quieren, yo les pago el doble, pero no se vayan de aquí. ¿Todavía no lo entiendes? El dinero no importa. Queremos que nos trates con respeto, ¿sí? Yo en verdad lo entiendo y les pido disculpas. Cindy, ¿te gustaría que te lleve al centro comercial? ¡Sí, ¡horra! ¿Aló? ¿Lo escucho? Oh, no. ¿Qué rayos es eso? Tenemos que conseguirle un teléfono nuevo. O nos delatará. ¿Cómo? Eso no puede ser. ¿Christy, qué sucede? Acaban de llamarme del juzgado. Y me dijeron que van a quitarme la custodia de mi amado hijo. Y ahora tengo que ir a juicio. Christine, no te preocupes. Yo voy a ir contigo. Sí, aún sigo en shock. ¿Dónde están nuestros siguientes demandantes? Ah, ya estamos aquí. Ahora tu madre ya no tendrá más derechos sobre ti. Perfecto. Una mujer que quiere entregarme al orfanato no puede ser mi madre. ¡Buenos días! ¡Por fin llegas! ¡Ay! ¡Ya suelta mi mano, imbécil! Escúchame bien. Ya sé que tú conoces a un tipo millonario. Pues bien, si quieres que se quede con Cindy, él tiene que darme dinero a mí. No, no voy a darte un centavo. Y si piensas que lo haría, no sabes con quién te metes. Empecemos la sesión. Perdón por llegar tan tarde. Honorable jueza, yo creo que a esta mujer se le debería quitar la custodia de mis hijos. De Cindy y de Tyler. Explíquese, por favor. Su mamá es una cualquiera. Y hasta se encontró a un millonario. Él echó a la calle y volvió aquí y está haciéndole daño a mi hija. Tú fuiste el que nos sacó del coche aquel día. Y querías darnos a comer basura. No puede ser. Ya hasta puso a Cindy en mi contra. Es una horrible madre. Escuchen bien. La sentencia de la corte es esta. Christy ya no es la madre legal de Tyler. La solicitud de Cindy se estudiará la siguiente semana. Por favor, no me hagan esto. Yo amo muchísimo a mis dos hijos. ¿Por qué? Sí, parece que no se siente bien. Mamá. Christy, yo voy a intentar ayudarte. ¿Cómo? Ya me quitaron a mi hijo. Tengo a Cindy y también a mi futuro bebé. Si es que acaso no me los quito. Voy a usar todas mis palancas. Estoy segura de que todo saldrá bien. ¿Por qué no jugamos a algo para distraernos de un rato? No estoy de humor para juegos. Al menos no tendrás malos pensamientos. Iré a buscar a Cindy y nos vamos a divertir mucho. ¿Y Cindy? Pie derecho en el amarillo. Va. Oh. Opa. Christy, mano derecha en rojo. Uy, es que no puedo agacharme. Mi panza me estorba. Mamá, eres como un oso. Déjame ayudarte. Creo que fue de gran ayuda. Les tomaré una foto. Nadie les creerá que son familias si no hay fotos. Es cierto. Ahora somos una familia. Sí, sí. Ya lo estuve hablando con Nate. Firmaré el contrato. Tiene una familia muy linda. Muy buenas tardes. Ahorita te llamo. Buenas tardes. ¿Quiénes son? ¿Y en qué puedo ayudarles? Estamos aquí por un asunto importante. Ah, ¿y de qué se trata? Se trata de tu amigo millonario y su familia. Ah, pues dímelo rápido. De hecho, Christy era mi madre y mi papá su exesposo. Eso no tiene sentido. Te han engañado. Ese millonario nunca ha tenido familia. No puede ser. ¿Cómo ha podido? ¿Hola, Nate? Lo sé todo. Me has engañado. No te voy a dar el dinero. ¡Adiós! ¡Y ustedes dos ya váyanse! Me llamó Eva. Ya lo sabe todo y... No piensa darme el dinero. No puede ser. ¿Pero cómo es que se enteró? Lo siento mucho. Perdón. Ya sé lo que hay que hacer. Tendré que explicarlo. ¿Qué tal, querido público? Les tenemos un gran escándalo. Nate ha engañado a su socia. Quédense con nosotros. Buenas noches. Nate, ¿puedes contarnos, por favor, qué ha sucedido? No les voy a ocultar nada. Yo quería gustarle a Eva como persona. ¿Y por eso compraste a una familia? Bueno, pues podría decirse que sí. Conocí a una mujer maravillosa y también a su hija. Y les ofrecí ser mi familia. Ellos están en el estudio. ¡Vaya! Veo que Cristi está embarazada. Buenas noches. Solo quiero decir algo. Nosotras queríamos ayudar a este hombre. No teníamos a dónde vivir. Y creo que todo se nos juntó. Mi papá nos echó de casa. Y no teníamos dinero ni para comer. ¡Oh, vaya! Eso que sí es serio. Tercera cámara. Acción. Además, yo quiero disculparme. Primero a mi socia, Eva. Y sobre todo, también a Cristi. Fui yo quien las convenció. Nate, todos lo entendemos. Y también me di cuenta que en verdad te amo. ¡Cámara 4! ¡Haz un acercamiento de inmediato! Cásate conmigo. ¡Nate! ¡Claro que sí! ¿Qué? ¿Cómo es eso? Te voy a comprar una casa nueva y todo lo que quieras. Para que no me dejes nunca. ¡Esto que sí es un buen contenido! ¡Nate! Yo no necesito una casa villa. Necesito esto. ¡Tyler! ¡Hijo! Si puedes escucharme, te quiero mucho y te daré lo que sea. ¡Pero vuelve! ¡Vuelve! ¡Ay, por Dios! ¿Ese millonario le propuso matrimonio a Cristi? Y mi mamá dijo que me quería. ¡Eso no es verdad! A lo mejor ni hay boda y es otra mentira, claro. ¿Sabes qué? Creo que iré con mi madre, la extraño. ¿Ya se te olvidó que te quería meter en un orfanato? Tú fuiste el que me lo dijo, no ella. ¡Te vas a arrepentir de irte con ella! ¡Hermana, espera! ¡Lárgate, no quiero hablar contigo! ¡Perdóname, por favor! Así de fácil, ¿verdad? Tú y papá nos echaron a mí y a mamá y se rieron cuando corrimos detrás del auto. No sé qué demonios me pasó y luego mi papá me dijo que eran malas y yo le creí. Pues entonces vete con ese hombre horrible y créele todo. ¡Hijito! ¡Si viniste! ¡Mami, he sido un tonto! ¡Perdón por todo! ¡De verdad! Lo importante es que al fin te diste cuenta de que no fue culpa mía. ¡Mamá! ¿Por qué lo abrazas? ¡Mejor que se vaya! ¡Ahora estamos con el millonario de Nate! ¡No! Ustedes dos se van a quedar conmigo. Vamos a la casa. Te voy a presentar a Nate ahora. ¡Me alegro mucho de que Christy y tú se casaran! Gracias por ayudarme. Eres una grandiosa amiga. Nate, me gustaría mucho presentarte a tu hijastro. Parece que desea quedarse con nosotros. De acuerdo. Está bien, que se quede. Espero que haya entrado en razón. Muchas gracias, en serio. Muy bien. Brindemos por tu nueva familia. ¡Quietos todos! ¡No crean que se van a quedar con mis hijos! ¡Cindy! ¡Tyler! ¡Vengan ahora o se van a arrepentir! Creo que son contracciones. Creo que mamá está entrando en puerto. ¡Rápido, al hospital! ¡Horra! ¡Tenemos un hermanito! Christy, esto es para ti. Ahora tenemos tres hijos. Nate, no puedo creer que los adoptaras a todos. ¡Yo los voy a querer como si fueran míos! ¡Horra! ¡Somos una gran familia feliz! ¡Weey! ¿Y qué hay de papá? No te preocupes. Mi guardia agarra y se encargó de él. Resulta que Zack ni siquiera tenía un arma real. ¡Ay, con mi padre! ¡Ay, déjenme salir de aquí! ¡De todas formas, voy a recuperar a mis hijos! Zack, cálmate de una vez. Ya tienen una nueva familia y te van a olvidar enseguida. ¡No! ¡Yo quiero a mis hijos! Zack, tú puedes. Estoy haciendo publicidad y los invito a la nueva tienda. Mira, esto es para ti y este es para ti. ¡No, señorita! ¡De Tyler y de Cindy! ¿Por qué tendremos que grabar otra vez? Miss Nate. No lo entiendo. ¿Qué estás viendo? Las estoy viendo a ellas. Mr. Chris, la tra... Ni siquiera puede llorar. ¡Hurra! ¡Tenemos un hermanito! ¡Wow! Christy, las flores. You're stuck, you don't be so lazy. ¡Woohoo! ¡Hoy es el aniversario de mis papás! ¡Quiero el divorcio ahora! ¡Ya me tienes harta! ¡Pues mañana firmamos los papeles de divorcio histérica! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Por qué se pelean? Bueno, porque tu papá es todo un idiota. ¡Pero si hoy es su aniversario! ¡Tú eres la idiota! ¡Pero qué demonios haces! ¡Y también llévate tus garabatos! ¡Yo fue suficiente! ¡No seguiré soportando algo así! ¡Yo me largo! ¡Mamá! ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Papá! ¡Dile que no se vaya! ¡Pues lárgate! ¡Y ni se te ocurra regresar a esta casa! ¡No puedo creer que esto le esté pasando a mi familia! ¡Ahora solo me queda este recuerdo de mi familia! ¡No! Oye, ¿qué te pasa, Tina? ¿No te puedes concentrar porque tu mamá te abandonó? ¡Déjenme en paz! Tina, ¿se encuentra todo bien? ¿Por qué estás llorando? Oh, Nate, ¿te cortaste el pelo? ¿Te queda bien? ¡Muy bonito! ¡Gracias! Amigos, ¿les gusta el nuevo corte de pelo de Nate? Dejen sus comentarios. Tina, vamos, ya dime qué tienes. ¡Nada! Nate, ¿qué no te has enterado? Los padres de Tina se divorciaron. Es su querida mamá. ¡La dejo sola! ¿Es eso cierto? ¡Sí, es verdad! No puede ser. ¡Y tú cállate! ¡No es asunto tuyo! ¿Me oíste? ¿Acabas de decirme que me callara? No sabes lo que te espera. ¿Qué estás haciendo? Casey, ¿acaso te has vuelto loca? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué ya se atrevió a meterse conmigo? Pero eso estuvo bueno. Pues si tú te metes en mis asuntos, pagarás las consecuencias. ¡Oye, pero qué bruta eres! ¿Tienes idea de cuánto cuesta este vestido? ¡Ay, qué cringe! Suficiente, Casey. Cálmate. Tú empezaste. ¡Suéltame! ¡Idiota! Tina, ¿podemos hablar? ¡No hay nada que hablar, Nate! ¡Esto es el colmo! ¡Dejó aquí su ropa! ¡Jamás volverás a esta casa! ¡Titi! ¡Mamá! ¿Por qué nos dejaste? Pues porque tu madre es una gran egoísta y solo piensa en sí misma. ¿Qué demonios es eso? ¡Una foto de la familia! ¡Papá! ¿No pueden reconciliarse? ¡Eso no va a pasar! ¡Oh! Ahora se ve mucho mejor. ¡Papá! ¿La recortaste? ¡Ay, tu madre ya no vive en esta casa y ni siquiera en las fotos! ¡No puedo creer que esto esté pasando! Pues yo no me veo nada mal. ¡Ahora cómo reconcilio a mis padres! ¿Y si le pregunto a Nate? ¡Oh, vaya! ¡Hola, Tina! ¡Nate! ¡Mi papá está tirando todas las cosas de mi mamá a la basura! ¡No sé qué hacer! Ah, ¿y por qué no lo llamas y le pides que vuelva? ¡Eres un genio! Creo que por fin tengo la oportunidad de poderle gustar a Tina. ¡Tal vez mamá sea un poco más sensata! ¡Mamá, hola! ¿Por qué no vuelves a casa? ¡Regresa, por favor! ¡Yo no pienso volver jamás con tu padre! ¡Y no vas a convencerme! ¡Pero te extraño mucho! ¡Al menos ven a verme de vez en cuando! Lo siento, Tina, pero no quiero volver a ver al imbécil de Zack, ¿escuchaste? ¡Oh, mamá! ¡Estoy enferma! ¡Necesito medicina! ¿Eso es hielo? ¡Si estás enferma! ¡Oh, uy! Tu padre ni siquiera se preocupa por ti. ¡Pues ya voy! ¡Estuvo cerca! Pero nunca hemos cerrado la puerta con llave. ¿Pero qué demonios pasa? ¿Así que ya cambió la cerradura? ¿Tú? ¿Qué no te dije que no volvieras? ¿Acaso no sabes lo que tiene tu hija? Llevas solo un día contigo y ya está enferma. ¿Pero de qué estás hablando y ya no se encuentra enferma? ¡Es que ni siquiera le importa! Creo que ya sé cómo voy a entrar a esta casa. ¡Y tú ya cierra la boca! Nadie va a impedir que yo entre a ver a mi querida hija. ¿Por qué se tarda tanto mi mamá? Tina, ¿cómo te sientes? Dime qué tan mal estás. ¡Mamá, te extrañé! Y yo a ti estaba muy preocupada por ti, hija. ¿Qué traes puesto? Bueno, tu padre no me dejaba entrar a esta casa. ¡Tina! Dime con quién estás hablando. ¡Ay, rayos! No quiero que se dé cuenta de que estoy aquí. ¡Ay, son como niños! ¿Tina? ¿Hay alguien más aquí? No, estoy sola. ¡Ay, no! ¡Que no me vea! Estaba leyendo. Tu madre dijo que estabas algo enferma y que yo no te cuidaba. ¿Hablaste con mamá? No, no. Bueno, tengo que irme a trabajar. Estuvo muy cerca. Vaya, mira qué estúpido es. Ni siquiera notó que estás agarrando ese libro al revés, por favor. No sé qué es lo que van a hacer sin mí. Sí, mamá. Tienes que volver, por favor. Hijita, ¿qué te gustaría comer? ¿Ensalada o pasteles? Qué bueno es tenerte de vuelta. ¡Tina! ¿Tina, acaso no me oyes? ¡Tina! 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 ¿No me escuchas? ¡Tina! Papá, ¿eras tú? ¡Rayos! Creo que estaba soñando. Bueno, pues ya despiértate. Te hice esto para desayunar, así que buen provecho. ¡Qué porquería! Eh, gracias. No tengo hambre. Se me hace tarde para la escuela. ¿Y para qué me esforcé en esto? Soy un genio de la cocina. Chicas, les tengo buenas noticias. ¿Por fin van a expulsar a Tina de la escuela? Sería genial. ¡Ya no las aguanto! Silencio. Mañana tendremos el día de la hija y de la madre. ¡Eligiremos a la mejor familia! ¡Demonios! ¡Todo menos eso! ¡Ay! ¿Qué te pasa, Tina? ¿Tu mamá no va a poder venir? ¡Bien! ¡Todas prepárense! ¡Me encanta este día! ¡Rayos! ¡Esto es como una pesadilla! Y todavía no tienes idea de lo que te espera. ¡Ya lo verás! Tina, creo que alguien te está llamando. ¿Acaso podría ser tu mamá? ¿Mi mamá? ¿Y mi teléfono? ¿Y yo qué sé? ¡Estaba justo aquí! ¡Se me cayó! Tina, ¿se te perdió algo? ¡No puedo encontrar mi teléfono! ¡Y mi mamá me llama! ¡Está justo ahí! ¿Kacy? ¿Crees que esto es gracioso? Pues deberías haber visto tu tonta cara. Mamá, es mi mamá. Y ni siquiera era ella. ¡No se pasen! Si siguen molestando a Tina, se las van a ver conmigo. ¡Uy, pero qué miedo! ¡Mira cómo estoy temblando! ¡Mi mamá me quiere, ¿ok? ¡Y va a venir mañana! Bueno, ya lo veremos. Tina, vamos. ¿Qué podemos reconciliar a tus padres? ¡Es imposible reconciliarlos! ¡No se quieren volver a ver! ¿No entiendes? ¡Mamá tiene que venir a la escuela conmigo! ¡Hola, ma! ¡Mañana es día de la madre e hija! ¿Qué día? ¿Con quién estás hablando, hija? ¡Con nadie! ¡Dina! ¡Dina, no te oigo! ¡No me mientas! ¡Puedo oír la voz de tu madre! ¿Y por qué no nos dejas en paz, eh? ¡Papá! ¿Qué has hecho? ¡Rompiste mi teléfono! ¡No! ¡Así está mejor! ¡Ahora tu madre estará fuera de nuestras vidas! ¿Y qué dices que era el día de mañana? ¡El día de la madre e hija! ¡Y por tu culpa no tengo con quién ir! ¡Yo podría ir contigo! ¿Y tú? ¡Ni se te ocurra! ¡De por sí se burlan de mí! ¡Y si tú vienes, no me dejarán en paz! ¿Entonces qué vas a ponerte? ¡Papá! ¡Que no! ¿También me vas a maquillar o qué? ¡Qué demonios! ¿Maquillaje? ¡De acuerdo! ¡Papá! ¡Estás lista! ¿Qué te parece? ¡Oh! ¡Es horrible! No, no te queda nada mal. Creo que resalta mucho tus facciones. ¿No está mal? ¿O sea que te parece que me veo bien? ¡Papá, despierta! ¡No iré a ninguna parte contigo! Últimamente ha estado muy histérica. Me pregunto por qué será. Dina, ¿qué te ocurre? ¿Y dónde está tu mamá? ¿No vino? ¡No me digas que te dejo plantada! ¡No, es que no pudo venir! ¡Ella tenía mucho trabajo! ¿No vino al día de la hija y la madre por su trabajo? Yo nunca le haría eso a mi hija. Oye, ¿qué no te enteraste, mamá? La madre de Dina la abandonó hace poco. ¡Vamos, Casey! ¡Ten respeto! Si la mamá de Dina no está, no podrá participar en el concurso. ¡Genial! ¿Cómo que no va a participar? ¡Papá! ¡Pero qué cringe! En vez de mamá, te trajiste a tu papá. ¡Ay, Dina! Parece que tú nunca vas a dejar de sorprenderme. Deja de burlarte ahora mismo de mi hija. ¡Maleducada! ¿Estás diciendo que mi Casey es maleducada? ¡Papá, te dije que no vinieras! ¡Ahora seré las me reír del salón! ¡Dina, espera! ¿A dónde vas? ¿Y el concurso? ¡Vaya par de losers! ¿Podemos empezar el concurso, Miss Ariel? ¿Cómo sobreviviré en esta escuela? ¡Gacy se va a burlar de mí el resto de mi vida! ¡Ey, con cuidado! Dina, ¿y ahora qué sucedió? ¡Mejor no preguntes! ¡No quiero ser hija de padres que se están divorciando! ¡Estoy cansada! Yo sé lo que se siente. Mis padres también se divorciaron. ¿En serio? ¡Lo siento mucho! Yo no pude evitar que mis padres se divorciaran, pero podemos salvar a los tuyos, así que hay que intentarlo. ¡Está bien! Porque ya no puedo soportar esto. Nos vemos en mi casa en una hora. Si reconcilio a sus padres, quizás tal vez así logre que me preste atención. Entonces, ¿cuál es el plan para reconciliar a mis padres? Está aquí, mira. ¿Y eso qué es? Pues, ¿qué van a ser? Son post-it. ¿Qué? Vamos a usar estos para lograr idear un gran plan que reconcilie a tus padres. ¡Sí! ¡Eso suena genial! ¡Ay, no! Esta es la última nota y todavía no tenemos ningún plan. Supongo que no. ¡Esto fue una pérdida de tiempo! ¡Oh! ¡Ya lo tengo! Hay que hacer que tengan una cita juntos. ¡Nunca van a aceptar algo así! Solo confía en mí. Y estos también nos van a ser útiles. Amigos, díganos, ¿cómo creen que los padres de Tina se van a reconciliar? Déjenlo en los comentarios. ¡Adiós! ¡Es perfecto! ¡Por fin me siento como en casa! ¡Mi casa! ¡Pero cómo extraño todo! ¿Invitados? ¿Por aquí? ¡Seguro es Tina! ¡Muy buen día! Esto es para el cine. Irme aquí, por favor. ¿Flores? ¿Para mí? ¿Pero de quién? Yo qué sé. Solo soy el repartidor. No olvidaba. Hay una nota. ¡Qué repartidor tan raro! Kitty, por favor deja que tengamos una cita. Quiero recompensarte. ¡Exacto! ¡Jamás! ¡No pienso verme más con ese idiota! Aunque voy a quedarme con las flores. ¡Ok! Tengo que hacer esto sin que se dé cuenta. ¡Tam, tam, tam, tam! ¡Tam, tam, 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 tam. ¡Bueno, estoy como nuevo! ¿Y esta nota? Zack, perdóname, por favor. Y ven a una cita esta noche conmigo. Quiero hacer las paces. Tuya, Kitty. ¡Ah, ya! ¡Hacer las paces! Sí, cómo no. No voy a ir a ese lugar. ¿Y cómo es que Kitty entró a la casa? No lo entiendo. ¡Maldición! Sabía que ninguno aceptaría ir a una cita. Denme algo de paciencia. Tan solo han pasado 10 minutos. Cuando las personas se aman, no llegan tarde a las citas. Nate, tu plan fracasó. Vamos, rápido, escóndete. ¿Qué pasa? Ahí viene tu papá. ¡No puede ser! ¡No puedo creerlo! ¿Y dónde está Kitty? ¿Intenta verme la cara o qué? ¿Cómo estás, Zack? M aquí. ¡Hurra! ¡Funcionó! ¡Perfecto! Guarda silencio. Nos van a oír. Y yo estoy aquí. ¿Querías hablar conmigo? ¡Adelante! Espero tu disculpa. ¿Cómo? ¿Yo una disculpa? ¿Tú me enviaste flores para convencerme de que viniera a verte a este lugar o no? ¿Yo? ¿Flores? ¿A ti? ¡Qué cosa más ridícula! ¡Rayos! Esto no está funcionando. ¿Entonces no vas a disculparte? Pues mejor me voy. ¿Yo? Disculparme contigo jamás en la vida. Es hora de pensar en el plan B. ¿Y cuál es el plan B? Se van a quedar encerrados ahí y después se van a reconciliar. Todo va a funcionar. Ya lo verás. ¡Hey! ¿Hay alguien ahí? ¡Ya déjennos salir! ¿No te gustaría ir al cine? Hay que dejarlos a solas un rato. Nate, no quiero ir al cine. Estoy muy estresada. Nos vemos aquí mañana en la mañana. Vamos, por favor. Ya reconcíliense. ¡Papá la puerta ahora! ¡Ya deja de gritar! ¡No hay nadie ahí! ¡Ay, maldición! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, mi pobre pie! ¿Estás bien? ¿Dónde te duele? Por aquí. Zack, ¿estás preocupado por mí? Por supuesto que sí. ¡Ah! ¡Paraña! ¡Deshazte de ella! ¡Ya! ¡Yo no puedo tocarle! ¡Tú deshazte de ella! ¡No! ¡Eres todo un idiota, Zack! ¿Acaso me acabas de llamar un idiota? ¡Deberías verte en un espejo! ¡Y tú siempre arruinas todo! ¡Yo no arruino nada! ¡Ya basta! ¡Cálmate, por favor! ¡No! ¡Ya suéltame! Eres muy chistosa cuando te enojas. Bueno, ¿y tú qué crees? ¿Se reconciliaron? Estoy súper seguro. Solo mira. ¡Ni siquiera pudiste abrir la puerta, patada! ¡Eres un inútil! ¿Y con un trapeador sí? Es la idea más tonta y solo a ti se te pudo haber ocurrido. Bueno, supongo que no funcionó. ¡Mamá! ¡Papá! ¿Se estaban peleando? Tina, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y quién es ese? Me parece que ya te he visto antes. ¿Qué importa? Tienes razón. Lo importante es que ya no voy a volver a verla. Ven, Tina, vámonos a casa. ¡No! Tina se va a quedar conmigo. ¡No, conmigo! ¡Conmigo! ¡No, conmigo! ¡Basta! ¡Me tienen harta! ¡Prefiero estar yo sola! Bueno, encantado de conocerlos. Dice todo esto es culpa tuya. ¡No, tuya! Ok. Tina, espera. Creo que mis papás jamás volverán a estar juntos. ¡Ay, pero qué llorona! Siempre fuiste una débilucha, ¿sabes? Tina, ¿y tu madre vendrá a tu cumpleaños mañana? ¡Déjame en paz! ¿O acaso vas a celebrarlo con tu papá? Creo que tendrás que elegir con quién. ¡Eso no te incumbe! ¿Me oíste? ¡No! Tina, ¿qué te pasa? ¡Nada! Casey, ¿y ahora qué le dijiste? Ah, estaba hablando con mi madre. También pintaba mis uñas. Y esta no te apino de la nada a gritarme. ¡Feliz cumpleaños, Tina! ¡Hurra! Gracias. ¿Ya abriste todos tus regalos? Todavía no. ¡Perfecto! ¿Quieres que papá te ayude a abrirlos, eh? ¡Papá! ¡Me voy a mi cuarto! ¡No estoy de humor! ¡Espera un momento! ¡Vamos, quédate! ¿Y? ¿Qué te parece mi regalo? ¿Una pelota de básquet? ¡Súper! ¡Siempre he querido a una! ¡Desde que era una niña! ¡Papá te da los mejores regalos! Tina, ¡feliz cumpleaños! ¡Nate! ¿Viniste? ¡Gracias! ¿Y quién demonios eres tú? Tina, pensé que íbamos a festejar tu cumpleaños juntos tú y yo. Yo soy amigo de Tina. Por desgracia, solo amigo. Bueno, entonces, dime qué le compraste de regalo a mi hija. Yo le compré una pelota. Es bonita, ¿verdad? No sé qué decir. Esto es para ti. ¡Perfume! ¡Es como el de mi mamá! ¡Nate, cómo lo supiste! ¡La extraño tanto! ¡Tú y yo tenemos que hablar! Amigo. ¡Ya confiésalo! Kitty te dijo que le dieras ese perfume a Tina. ¡Se está metiendo en todo! No, yo mismo se lo compré. ¡No me mientas! ¡No estoy mintiendo! ¿No ves lo mucho que Tina echa de menos a su madre? Ella no le extraña. Yo soy suficiente para Tina. No quiero escuchar nada acerca de la madre de Tina. ¡Tú solo piensas en ti mismo! Hoy es el cumpleaños de Tina. Debes de dejar el orgullo por un lado por un segundo. ¡Gitty es la orgullosa, no yo! Imagina que fueras tú quien llevara a la madre de Tina a su fiesta de cumpleaños. Sería su héroe y te adoraría. ¿Su héroe? ¡Eres un chico listo! ¡Ok, espérame aquí! Ahora lo entiendo. Y una cosa más. Si decides salir con Tina, ¿sabes qué? Yo lo apruebo. Pero qué extraño es. ¡Feliz cumpleaños, Tina! ¡Tina! ¿Qué? Es que hoy es el cumpleaños de mi única hija. Ellos ni siquiera me invitaron. ¿Puedes creerlo? Ajá. ¡Qué mala onda! ¡Y ese Zack! Yo todavía lo amo. Pero creo que le perdono todo muy fácilmente. ¡Qué conmovedor historia! ¿Acaso acaba de decir que me ama? No puedo creer lo que oigo. ¡Me siento tan miserable! Kitty, vamos a casa. Y tú, aléjate de mi mujer. ¡Ey! ¿Qué te pasa? No iré a ninguna parte contigo, ¿oíste? Pues no tienes elección. ¡Bájame! ¡Que me bajes ya! ¡No! ¡Ey! ¿Quién me va a apagar? ¿Creen que soy su psicóloga gratuita? ¡Estoy harta! Pide un deseo, luego sopla la vela y se hará realidad. Lo que yo deseo, de todos modos, no se hará realidad. ¡Idiota! ¡Suéltame! ¡Que me dejes ir! ¿Quieres calmarte, por favor? ¡Mamá! ¡Mijita! ¡Feliz cumpleaños! Te dije que pidieras un deseo, pero no me querías creer. Entonces, hija, ¿te gusta mi regalo? ¡Mucho! Pero no quiero que haya más peleas. Al menos hoy. No volveremos a pelear nunca. De verdad, te lo prometo. Cariño, perdóname, por favor. Vuelve a casa. Te extraño. Yo también te extraño, Zack. ¡Mamá, papá! ¡Qué bueno que se reconciliaron! Pero qué buena onda. Pensé que no lo lograría. Todo esto es gracias a tu amigo Nate. Él me animó a dar el primer paso para esto. ¡Nate, gracias! Hey, ya sé dónde fue que te vi antes. Tú fuiste el que me entregó las flores en nombre de Zack, pero él nunca las envió. ¡Oh, y luego estaban juntos afuera del cuarto cuando nos encerramos! ¿Así que fuiste tú quien organizó todo eso? Nate me dio la idea. ¿Entonces celebramos mi cumpleaños? ¡Sí! ¡Sí! Por fin mis padres están juntos de nuevo, como antes. Oye, Luzer, ¿qué tal tu fiesta de cumpleaños con tu papá? ¿Te divertiste? De hecho, mis padres están juntos otra vez. ¡Mira! Veo que sabes usar Photoshop. Eso no es Photoshop y tampoco es asunto tuyo, así que vete de aquí. ¡Oh, mira eso! Protegiendo a los inútiles. Muchas gracias, Nate. ¿De quién? Bueno, has hecho tanto por mí estos días y ni siquiera sé por qué me ayudas tanto. Porque me gustas mucho desde hace tiempo y para mí es importante que tú seas feliz. Tú también me gustas, Nate. Mucho. ¡Oigan! Esto es una escuela, no un lugar para citas. Gracias, Nate. Fue la mejor cita de mi vida. Llevo imaginándomela por mucho tiempo. ¿Eres tan tierno? ¿Quieres más pastelitos? ¡Lo olvidé totalmente! Mis padres nos invitaron a cenar hoy. ¡Tenemos que ir! ¿Ya les dijiste a tus papás que estamos saliendo o tengo que fingir que soy tu amigo? ¡Por supuesto que sí! ¡Ya te lo he dicho! ¡Yo sé mucho más de eso de lo que tú sabes! ¡Sí, cómo lo sabes! ¡Te dije que no te metas en mis asuntos! ¡Oh, no! ¡Se están peleando de nuevo! ¡Caray! ¿Cuánto van a terminar de pelear? ¡Hay que entrar! ¡Ya te dije que no lo toques! ¡Yo lo sabía! ¡Sabía que no te importaba mi opinión! ¡Mamá! ¡Papá! ¡No me digan que se van a divorciar! ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué? ¿Divorciarnos? ¡No para nada! Nosotros discutíamos sobre lo bueno que está el pastel. Bueno, ya que llegaron temprano, me ayudan a poner en la mesa, ¿de acuerdo? ¡Con gusto! ¡Bien! ¡El relleno de fresa está delicioso! ¡Siéntense! ¡Con gusto! Ven aquí, pequeño. Que ni se te ocurra eso. ¡Vámonos ya! ¡No! ¡No! ¡Solo queda un último cachorro! ¡No podemos dejarlo ahí solito! ¿Qué es lo que no entiendes? ¡No llevaremos a ese perro a la casa! ¡No tienes permiso de tener un perro, ¿entiendes? ¡No! ¡No! ¡Yo quiero a ese perro! ¡Nos vamos a la casa! ¡Ya déjate choritear! ¡Están un par de egoístas! ¡Voy a huir de ustedes! ¡Andando! ¡Andando! ¡Qué bueno que pude escaparme! ¡Oh! ¡Wow! ¡Es igual que el perro del refugio! ¡Oh! ¡Hola, cosita! ¡Chris! ¡Mi crush! ¡Ayúdame a levantarme! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ven aquí, mi pequeño! ¡Qué suavecito estás! ¡Rayos! ¡Yo pensaba que me hablaba a mí! ¡Qué bonito! ¡Déjame acariciarte! ¡Ay, no! ¡Tú no toques a mi Rocky, ¿oíste? ¡Igualada! Solamente quería acariciarlo y ya Dice que no Vas a ensuciarlo de lodo Boba Vamos, Chris Hay que llevarlo a pasear Hasta luego, Eva Vamos a dar un paseo Consigue a tu propio perro Y aléjate del mío ¡Pues eso haré! ¡Voy a tener un perrito! ¡Cueste lo que cueste! ¡Sorpresa! ¿Sorpresa? ¿Dónde está mi perro? ¿Me compraron un perro después de todo? ¡Vaya! Olvídate de ese perro Tu mamá y yo te hicimos una fiesta Para que te animaras un poco ¿Ya viste cuántos regalos Te compró tu querido papá? ¿Para qué rayos querrías un perro? ¿Y yo para qué quiero Estos estúpidos regalos? ¡Yo lo que quiero Es tener un perrito! ¡Ay! ¿Pero qué te pasa? Ya deja de hacer tus perrinches Y cálmate Oye ¿Te gustaría partir el pastel? ¡No! ¡Yo quiero una mascota! ¡Es lo único que quiero! ¿Ya no tienes vergüenza? ¡Vamos a darles tus regalos A los niños del orfanato! ¡Ay, pues háganlo! ¡No quiero sus regalos! ¡Estás castigada! ¡Enciérrate en tu cuarto! ¡Y no saldrás de ahí hasta mañana! ¡Recapacita sobre tu comportamiento! ¡Quiero un perro! ¡Es tan difícil que me compren un cachorrito! ¡Rayos! ¡Estoy llena de lodo! ¡Perfecto! ¡Así está mejor! ¡Ay! Creo que estoy cansada ¡Cielos! ¡Pero qué guapo es Chris! ¡Y le encantan los perros! ¡Tal vez si yo tuviera un perro él estaría enamorado de mí! ¡Y esa es mi crush! ¡Eres... ¿Eres tú? ¡Pero cómo llegaste hasta aquí! ¿Tú te escapaste del refugio de animales? ¡Ah! ¡Decidí venirme contigo para que ya no llorarás! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Y además hasta puedes hablar! Creo que te voy a llamar Mickey ¡Eres un perro tan lindo! ¡Yo te voy a cuidar mucho! Espero que ya se haya calmado ¡Eva! ¡Eva! ¡Eva ya despierta! ¿Qué quieren? ¡Mickey! ¡Escóndete de ellos! ¡Eva! ¿Qué clase de juegos son estos? ¿Por qué escondiste la plancha? ¡La plancha! ¡Este es Mickey! ¡Se va a venir a la escuela conmigo! ¿Cómo? ¿Estás loca? ¿Acaso le pusiste nombre a una plancha? ¿Por qué le siguen diciendo ¡La plancha! ¡La plancha! ¡Esto! ¡Es un ser vivo con sentimientos! ¡Es mi mascota! ¡No creas que vas a ir a alguna parte con eso! ¡Se van a burlar de ti! ¡Pues me da igual! ¡Me lo pienso llevar a la escuela! ¡Eva, espera! ¡Regresa a la plancha! ¡Eva! ¡Eva! ¡Eva, te estoy hablando! ¡Se me hace tarde! Mickey, vamos a la escuela Todos en la escuela se burlarán de ti ¡Ya les dije que me da igual! Christy, ¿qué le pasa a nuestra hija? Es obvio que nos está tomando el pelo Quiere molestarnos para que le demos un perro Está loca Lo mejor ahora es ignorarla ¡Vámonos! ¡Mickey! ¡Qué guapo eres, cariños! ¡Qué precioso! ¿Tienes hambre? ¡Come, mi pequeño come! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Come, mi pequeño come! ¡Estás chiflada! ¿Por qué trajiste una plancha a la escuela? ¡Pero qué perdedora! ¿No tuviste tiempo de planchar en tu casa? ¡No te le acerques! ¿Qué no ves que no quiere tu compañía? Ya tengo dos planchas en mi casa No te preocupes ¿Por qué no le ayudamos a planchar sus cosas? Por algo trajo esto ¡No! ¡No te lo hagas así con Mickey! Y además, hasta le puso un nombre Creo que está completamente loca ¡Ya basta! ¡Téngale más respeto! ¡Estás tocada! Vamos a quejarnos con Mr. Harry Yo no quiero tener clases con esta retrasada ¡Fuera de aquí! ¡Ya nos enfadaste! ¡Son unas envidiosas! ¿O acaso odian a los perros? Amamos a los perros Pero a los tontos no ¡Fuera de aquí! Cuando planchas tus cosas Puedes regresar ¡Qué tontas! Solo están celosas porque ellas no tienen un perro ¿Perdad, Mickey? ¿Perdad? ¡Mira por dónde caminas! ¿Y qué rayos es eso? ¿Una plancha? ¡Dale con que es una plancha! ¡Es un perro! ¡Esta es mi mascota! ¿Estás ciego o qué? ¡Ajá! Y también tonto ¿Acaso crees que soy idiota? Mickey Él me está molestando ¡Vamos! ¡Defiéndeme! ¡Ándale! Sí Yo mejor me largo de aquí ¡Cobarde! ¿Le tienes miedo a Mickey? ¡Córrele, miedosito! ¡Ajá! Uy, Mr. Harry Buenos días Eva ¿Qué tonterías son estas? ¿Por qué esto está en la escuela? ¡Ay! No me diga que tiene algo en contra de mi Mickey Él no está molestando a nadie ¡Espérate! Vas a rayar el piso Me llevaré esto a mi oficina ¿Pero por qué me hace esto? ¡Regréseme a mi Mickey! ¿Y después qué? ¿Voy a tener el piso rayado? No lo creo No lo permitiré ¡Ah! ¡Mi perrito! ¡Espérdito! ¿Cómo le voy a hacer para recuperarlo? ¡Ah! ¡Mickey regresa! Pequeño ¡Te escapaste! Ven para acá Y yo creía que te había perdido para siempre Puedo correr muy rápido No llores Toda la escuela está celosa de ti ¡Gracias! ¡Mickey! ¡Eres el único que me entiende! ¡Cómo te quiero, cosita! ¡Eres un buen chico! ¡Caramba! ¿De verdad perdió la cabeza? ¡Ven para acá! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Mi bolita! Hay que hacer algo urgentemente ¡Dylan! ¡Dylan! ¡Eva está loca de verdad! ¿Pero qué sucedió? ¡Estaba hablando a una pelota como si en realidad fuera su mascota! ¡Hola a todos! ¡Mickey y yo queremos comer! Eva, ¿qué te pasa? ¿Con quién más estás hablando? Papá, mira Este es mi perrito ¡Ahí está! ¿Pero en dónde? ¿Está aquí? ¡Papá, ¿qué hiciste? ¡Y le diste una patada! Eva, deja eso ¡Sólo es una pelota! ¡No le grites! ¡Mickey está herido! ¡Despejen! ¿Pero qué haces, Eva? ¿Que no ves que es una locura? ¡Ya! Eva, detén tu silbo ahora ¡No! ¡Son unos padres terribles! ¡No sienten pena por mi pobre perrito! ¡Mickey, ya te sientes mejor! ¡Ya, es suficiente! ¡Vamos a llevarte a un psiquiatra! ¡No! ¡Pero si yo no estoy loca! ¡Ustedes son los locos! ¡Queremos que te sientas mejor! ¡Y ahí te pueden curar! ¡Oh, sí, vamos! ¡No voy a ir a ninguna parte! ¡Quieren meterme al manicomio! ¡Pero yo soy normal! No te preocupes Solamente queremos que un médico te examine ¡Aléjense! ¡Ya estuvo bien! ¡Me largo de aquí! ¡Eva, espera! ¡Dilo se fue de la casa! Tú déjala Irá a dar un paseo Y ya que regrese La llevaremos a la clínica No te puedes quedar en la casa Te esconderé en la escuela ¡Alto allí! ¿Qué traes en la bolsa? Ah, nada No hagas ruido ¿Con quién rayos estás hablando? ¿Acaso intentas meter a un animal a esta escuela? Así es Es una plancha Esta chica está medio loca No le hagas caso ¡Son ustedes los locos! Déjame pasar No puedes pasar ¡Primero abre la bolsa! ¡Rayos! A ver, a ver, a ver ¿Y qué tenemos aquí? Miki, ya basta O nos descubrirá ¿Y bien? ¿Por qué te quedas ahí parado? ¿Ya puedo pasar? Pues ya pasa Lunática ¿De qué tanto se reía? Viste que estaba hablando sola ¿Podemos entrar ya? ¡Déjenme revisar sus mochilas! Rayos, ¿qué hago? Si me llega a descubrir Mr. Harry Me pueden correr de la escuela Escóndeme No quiero separarme de ti ¡Uh! Ya lo tengo Te voy a esconder en el baño Ok Quédate quieto Te vendré a recoger después de mis clases ¡Ew! ¿Qué es tu apesta? ¿Por qué tengo que quedarme aquí? No te sientas mal Simplemente no quiero que nos vayan a echar de la escuela Bueno, adiós No te aburras Eso es Con ese letrero nadie entrará Ahí va corriendo esa psicótica Cielos, está ocupado ¿Qué pasa? ¿Está ocupado? La clase ya va a empezar ¡Déjenme pasar! ¡Tengo que ir al baño! ¡Oye! ¡Hay fila! Espera tu turno ¡Ey! ¿Por qué tanta fila? ¿Qué tarda tanto? ¡Ey! ¿Puedes darte prisa? Sí, necesitamos entrar ¡Se nos hace tarde! ¡A mí me urge el baño! ¡Vamos a la puerta! ¡En serio, necesitamos! ¡Váyanse a sus clases! Mr. Gary, alguien se encerró en el baño ¡Uy! ¿Por qué me está preguntando a mí? Es porque alguien vio que andabas por aquí ¿Hay alguien ahí? Eva, ¿qué es lo que escondiste en el baño? Nada Ahí no hay nada Yo no vi que hubiera algo Pues entonces voy a abrir la puerta ¡No, no, no! ¡Mr. Gary, no! ¿Qué demonios hace eso ahí? Por tus tonterías has hecho que nadie puede entrar al baño Ajá Y vamos a llegar tarde a clase Gracias, Eva Por tu culpa a todos nos pondrá el F por llegar tarde Cielos, lo siento Yo solamente quería encontrarle un lugar a Mickey Eva, tu comportamiento es repugnante Te voy a tener que suspender por unos días ¡No, por favor, solo menos eso! ¡Perdedora! Vamos, chicas Es una normal Entonces es mi decisión final Vete de aquí ahora Y no vuelvas sin tus padres Pero eso no es justo Mickey, salgamos de aquí ¿Qué hacemos, Mickey? Si me voy a mi casa Me mandarán al psiquiatra Y en la escuela tampoco me quieren Caray, Chris salió con Kitty y su perrito Y conmigo no, aunque yo tengo un perro igualito a ese ¡Chris! ¿Qué rayos quieres? ¿Vas a molestar a mi Rocky otra vez? Chris, mira, te presento a Mickey ¿Por qué no lo acaricias? Tal vez porque es una pelota ¡Hey! ¿De qué están hablando? Miren qué bonito es mi perro Sí, es una belleza Seguramente está una raza exótica No, es la misma que el tuyo Mickey, ladra ¡Buen chico! Oh, pero qué bárbaro Oh, wow Oh, me parece que necesitas pasear un poco ¡Hasta la vista! ¡No! ¿A qué le has hecho? No pasa nada Solo fue dar un paseo por la luna Seguro que pronto regresa ¿Cómo has podido, Chris? ¡Eres un cruel! Tú querías que Chris seara a tu perro Vámonos, hay que jugar con Rocky ¡Adiós! ¡Adiós! Tengo que encontrar pronto a mi Mickey Rayos ¿Dónde estará Eva? Llevo dos horas esperándola Perdí mis llaves La, 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 la ¡Mickey, Mickey! ¡Por fin te encontré! ¡Me tenías toda preocupada! ¡Vamos a pasear! ¿Quién me está estrangulando? ¡Eva! ¿Qué demonios haces? ¿Pero por qué me gruñes? ¿Quieres jugar? ¿Ves este palo? ¡Corre! ¡Ve y tráemelo! ¡Ya deja de hacerte la loca! ¡Cálmate! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Uy, tienes la nariz muy reseca Tenemos que llevarte a una clínica ¡Tú eres la que tiene que ir a una clínica! ¡Ya estuvo bien! ¡Estoy harto! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡No! ¡Te voy a llevar al psiquiatra! ¡Vamos! ¡Entra ahí! ¡Buenas tardes, doctor! ¡Mi hija está enferma! ¡Sí! ¡Yo no estoy enferma! ¡Ah! ¡Buenas tardes! ¡Eso estamos a punto de comprobarlo! ¡Doctor! Lo que pasa es que tiene un perro imaginario ¿En serio? ¿Un perro? ¡Ah! ¡Cuchi, cuchi, 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 cuchi! ¡Pues a quién le estás hablando! ¡Ay, no hay nadie! ¡Papá! ¡Él es el que está loco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo no estoy loco! ¿Y dónde está tu perro, pequeña? ¡Que está ciego! ¡Está enfrente de ti! ¡Ay! ¡Qué bonito perro! Vale, la chica está muy enferma Voy a hacerle una receta, ¿ok? ¡No dejaré que se metan conmigo! ¡Micky! ¡Ataque! ¡Ah! ¡Muérde! ¡Muérdelo! ¡Élmelo de encima! ¡Ivo! ¡Ivo, cálmate! ¡Yo! ¡Pero qué manera de comportarte! ¿Por qué atacaste al médico? Ok, ya he visto suficiente Tiene que seguir el tratamiento Caramelos Y aerobics Lo que pasa es que no quieren creerme ¡Ah! Muchas gracias, doctor ¡Vámonos, Eva! ¡Deja de avergonzarme! ¡Él tampoco es normal! ¿Por qué le haces que actúa a él y no a mí? Estos jóvenes de ahora ¿Por qué dijo que yo no era normal? ¿Por qué, Sam? Vamos a seguir jugando ¿Cómo es posible que atacaras al doctor? Toma, cómetelo ya Con esto te vas a curar ¡Eso es ridículo! ¿Cómo puede ser que el tratamiento sean caramelos? Lo que pasa es que no les gustan los perros ¡Y quieren echar a Mickey a la calle! ¿Pero qué estás haciendo? ¡No destruyas tu tratamiento! ¡Esto ya fue demasiado! ¡Has perdido completamente la cabeza! ¡Yo no soy una psicopata! ¡Papá! ¡Vendrá a la escuela! ¡Vamos, Mickey! ¿Ah, sí? Pues, estás castigada Y no podrás salir ¿Acaso quieres que te echen de la escuela o qué? ¡Quítate de en medio! ¡No me digan lo que tengo que hacer! ¡Espera! ¡Déjala ir! ¡Déjala ir! ¡Ya no puedo soportarlo más! ¡Que la echen de la escuela y la lleven a un manicomio! ¡Rocky! ¡Atrápala! ¡Atrápala! ¡Atrápala aquí! ¡Vamos! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¿Sabes qué? Te ves lindo cuando juegas con él Sí, te lo agradezco, Kitty Y gracias por dejarme jugar con tu perro No me agradezcas Tú eres un chico varonil Y fuerte ¿Pero de qué hablas, Kitty? Cualquier persona puede cargar a tu perro Oh, ¿ya viste? Ahí va de nuevo esa pobre idiota De verdad que está mal de la cabeza Supongo que nos pasamos un poquito con ella Hasta me da un poco de pena Ella solamente quería un perro ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo es que ella te da pena? Ella está mal de la cabeza Y deberíamos darle una lección Para que así no regrese a la escuela Yo no creo que sea lo justo La chica está sufriendo ¿Estás loco? ¿Acaso quieres que te prohíba que salgas de nuevo con mi Rocky? Oh, no, 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 ya sabes que me encantan los perros No lo hagas Buena lección Vamos, hay que esperarla fuera de la escuela Cielos, me siento mal por Eva Pero también me encantan los perros ¡Ey! Lunática ¿Por qué juegas con un peluche? No me molestes Estoy pasando con Mickey Pero ese no es Mickey Es solo un... Tu Mickey es feo y apestoso No como mi Rocky Sí, mi Rocky es mejor ¿Por qué lo maltratas así, idiota? Mickey, ¿estás bien? Shh, shh Eva, no pasa nada Él no siente nada ¡Ah, no! ¡Claro que sí! Él puede sentir todo ¡No lo ves! ¡No ves! Agárrala, Sid Hay que probarle que solo es una fantasía Sí, mejor no lo hacemos Me siento mal por Eva No quiero formar parte de esto Pues vete al diablo traidor Ya no vas a jugar más con Rocky ¿Oíste? Y tú Ya vienes conmigo ¡Espúntame! ¡No puedo ir a la escuela! Tú no puedes pasar a las clases Pero sí puedes ir al baño ¿Verdad? ¡Espúntame! ¿Qué me vas a hacer? Yo solamente quiero probarte Que tú, Mickey, es una fantasía ¡Dámelo! Es que ahora él va a nadar un poquito ¡No! ¡No! ¿Qué has hecho? ¡Lo estás lastimando! Oye, tú no me toques histérica Y ahora te voy a refrescar a ti A ver si así despiertas Y dejas de fingir que estás loca ¡Mickey! ¡Mi Mickey! ¡Pobrecito! ¡Rayos! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Eva! ¡Eva! Oye, ¿te encuentras bien? ¡Rayos! Será mejor que llame el 911 ¿Qué hago aquí? ¡Quiero irme a mi casa! Recuéstate Estás muy nerviosa Aquí vamos a ocuparnos muy bien de ti Ya te dije que no estoy loca ¡No necesito estar aquí! Por supuesto que no estás loca Ahora lo vamos a comprobar Por favor, dime lo que ves en estas fotografías ¡Ese es un perro! De acuerdo A ver, ¿y qué hay de esta? Es un perro paseando bajo la lluvia ¿Y qué ves en esta? Allí veo a muchos perros Ok, lo tengo claro Estás enferma y te quedarás en la clínica para un chequeo ¡Yo no estoy enferma! ¡Quiero ir a mi casa! ¡No, Sam! ¿Que no la ves? Realmente está muy loca Vete ¿Qué voy a hacer? No quiero quedarme aquí por días ¿Nicky? ¿Has venido por mí? Eva Te han encerrado en un manicomio Tenemos que huir ¿Pero adónde? No me quieren en ningún lugar No puedo ir a mi casa No puedo ir a la escuela Primero hay que ir a la casa Y la dejaremos hecha un desastre ¡Eso es! ¡Vamos, Mickey! ¡Buena idea! Bueno, Mickey A poner este lugar Patas para arriba ¡Ándale! ¡Empecemos! ¡Oh, sí! ¡Bien hecho, Mickey! ¡Ese es el espíritu! ¡Bien hecho! ¡Rompe todo lo que veas! ¡Eres el mejor amigo que he tenido toda la vida Bueno, y ahora tendremos que ir a la escuela Y podrás hacer de las tuyas ¡Caray, Mickey! ¡Tú sí eres chido! ¡Qué buena idea tuviste Tirar pintura por todas las paredes de la escuela! ¡Sí, Eva! ¡Dales una lección! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué onda? ¿Se divierten? Oigan, chicos Allí está otra vez esa loca ¿Y tú qué haces aquí? ¿No te quedó en claro que está suspendida? ¡Yo! ¡He venido a vengarme! ¡Y voy a pintar toda la escuela con esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Lonática! ¡A la gente de nosotros! ¡Rayos! ¿Dónde está Mickey? Bueno Ahora sí que les va a ir mal a todos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Eva, vamos, cálmate Nos estás asustando Si no admiten ahora mismo Todos ustedes Que mi perro Mickey es real Los voy a convertir En una hermosa obra de arte ¡Alto! Es suficiente Tráeme a tus padres inmediatamente ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces voy a empezar Pintando su retraso ¡Detente! ¡No! ¿Qué has hecho con mi foto? Y ahora Ustedes son los siguientes ¿Por qué te desquitas con nosotros? Fue esta Kitty la que te metió la cabeza en la taza del baño Es cierto Kitty seguramente está paseando por el jardín de la escuela Ahora me voy a vengar y la mojaré la cabeza ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mi retrato! ¡No, Eva! ¡Espera! Ahorita van a ver lo que les espera ¡Miki! ¡Miki! ¿Veniste a verme de nuevo? ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Te encuentras bien? ¡Eva! ¿Qué estás haciendo? ¡Deberías haberme creído! ¡Él es real! ¿Qué? ¿Vieron eso? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¡Él es real! ¡Oh, por Dios! ¡Es un perro de carne y hueso! O sea que... ¿Ahora nosotros nos volvimos locos? ¡No puede ser! ¡Ese perro es idéntico al que yo tengo! Chicos, entonces hicimos mal en burlarnos de ella Sí, todo este tiempo ella tenía un perrito y nosotros no le creímos ¡Perdónanos, Eva! ¡Fuimos muy crueles contigo! No debimos de habernos burlado así de ti ¡Vaya! ¡Finalmente está contenta! La ha salvado, Mickey ¡Papá! ¿Ya lo vieron? ¿Ya vieron? ¡Mickey es real después de todo! Pero claro que lo vemos ¡Perdónanos, hijita! Menos mal que le compramos un perro si no se habría enloquecido Lo hicimos justo a tiempo ya iba a vandalizar la escuela ¡Qué bueno que se me ocurrió hacérmela loca! Mis padres se lo creyeron y me compraron un perrito Incluso yo misma me lo creí durante un tiempo ¡Ese perrito ha cambiado mucho a nuestra hija! Lo sé Finalmente dejó de hacer berrinches como histérica ¡Buen chico, Mickey! ¡Ven aquí! Yo sé cómo conseguir lo que quiero Ahora lo único que me falta es tener un crush ¡Ey, Mickey! ¿A dónde vas? ¡Regresa aquí! ¡Oh, Mickey! ¡Hola! ¿Cómo estás, Eva? ¿Oh, Chris? ¿Qué estás haciendo aquí? Solamente quería jugar con Mickey un rato No te molestes ¡Claro que no! ¡Me encantaría! ¡Nuestra vida ya es perfecta! Eva, eres demasiado divertida Chris, tú también Ven ¿Qué estás diciendo? ¡Chomo puedes! Dije, ¿chomo? Ahí va corriendo esa psicótica Cielo, se está ocupado Doctor, es que ella tiene un perro imaginario Perdón, me dio la risa ¿Estás loco? ¿Cómo que ella te da pena? Al perrito le dio dos Pero qué lindo es ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!